¿Sabías que en ningún país de África se puede tomar agua de la llave? Más del 80% de la ocupación en los hospitales en este continente corresponde a enfermedades producto del agua contaminada. La malaria, el SIDA, el terrorismo y el cáncer, todos juntos, no alcanzan a superar la mitad de las muertes causadas por el agua. La falta de acceso a agua limpia es un asunto de vida o muerte. En el mundo de hoy, al menos 2 billones de personas extraen agua de fuentes contaminadas con heces, lo que puede producir enfermedades como el cólera, el tifus y la polio, causando más de medio millón de muertes anuales a causa de la diarrea. De estas, el 90% corresponde a niños menores de 5 años. Water is Life ayuda a las comunidades a acceder a agua limpia mediante cualquier método posible, haciendo uso de las tecnologías más innovadoras. ¿Cómo? A través de pozos, educación y tanques que estamos instalando en las aldeas y escuelas de los sectores más necesitados. Nuestra meta, acabar con la crisis mundial del agua. Estamos convencidos de que la acción es el primer ingrediente para el cambio. Porque cuando todos decidimos dar un poco, grandes cosas suceden. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!